Y aquí tenemos, ya después de haber entrado, a Nadia Comanechi que parte con 9.90 y en este aparato fue, naturalmente, nosotros también le valían, pero aquí fue donde decidió el campeonato. Es absolutamente diferente a todas, trabajando en este aparato. Creo que sus pies se pegan a la barra, nos parece imposible que se caiga, y alguna vez se cae, España se cayó, en Barcelona. Este mortal es mucho mejor que el que hizo en el concurso completo. Hasta ahora no tiene ningún fallo, recordemos que le dieron 9.90 y esperemos que si siga así, al menos consiga esta misma puntuación, altísima puntuación de la gimnasia. El público no puede aguantar sus ganas de hacer palmas y ovaciona. Perfecto señores, un ejercicio perfecto.